¡Hola mis hermosos! ¡Buenos días! Y vean cómo encontré a los Elf on the Shelf el día de hoy. Hoy tenemos a nuestro Elfmate, el Toy Shop, el juguetero en su tienda de juguetes, vendiendo todos sus juguetes. Y tenemos muchos juguetes de opción. Y vean a Titino. Habiendo tantas opciones, Titino, ¿en serio escogiste el triciclo? ¡No cabe! ¡Claro que no cabe! No sé cómo piensa que le va a dar a ese triciclo. Titino, por favor. ¡Ay, Titino! ¡Qué bárbaro! Y bueno, Cachetito se escogió muy bien. Vean, escogió un camioncito de Little People. Hay Barbies, hay juguetes, hay pelotas. ¡Qué bonito! Hay mucha opción en esta tienda. Me gustó esta tienda. Aunque creo que Titino no escogió muy bien que digamos. Pero bueno, si le gusta, ¿por qué no? ¿Verdad? No veo por qué decir que no escogió bien. Supongo que si a él le gusta, no pasa nada. Pero no sé cómo le va a dar. No cabes, Titino. Insisto, no cabes. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó no, deja de suscribirte, comentar, dar like. Nos vemos mañana a ver con qué cosas, con qué travesuras nos salen estos pequeños. Los quiero y feliz Navidad. ¡Bye, mis hermosos! ¡Suscríbete al canal!